Yeah, 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 no me Wikipedia, si quieres adornar Sé que estás muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas Y así de nenas Quieres que por un ratico me den castigo Me den condenar No lo estás pensando bien Chica me tiene desvirolao Mirando como un vaho lao lao Si te sigo el juego estoy fretao Y todos mis días están juntados Se se enoja, tengo lo que a ella se la antoja Pero nada de eso, le doy tarjeta roja Fue una bonito paradoja Hasta que se nos volteó la hoja Mami eres pura adrenalina Las candelas en el barrio más que gasolina Pero mami veo como a ti te miran Por eso yo me quedo quieto y tú bien tranquila Yo no quiero nada de problema Papá, tú tienes novio, no voy a tocar el tema Tú estás bueno, pero tú llamas mi quema Por eso ya me fui en la porción balanera Me quedo sana Sé que está muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Dieres que por un ratico me den castigo Me den condenar No lo estás pensando bien A ese barco no me montó Te asustí certero Nací pa' cantante No fui por Dios cero Habla como restos de la otra gente Esa muchacha tiene que tener la mente Pero amarte Ya quieres de eso con solo abrazarme Que Dios cuide al que quiera enamorarte Aunque es algo que la mayoría comparte Yo me retiro chico porque no está bien Después de esto cuál mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer Y que yo quiera tener Un chica no está bien Después de esto cuál mujer le va a creer Cuando me prometa por siempre serme fiel Con este mundo ya no existe una mujer Y que yo quiera tener Si quieres la ganar Sé que está muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por un ratito me den castigo Me den condenar No lo estás pensando bien Me dicen pectorero Me llaman bandolero Pero la verdad es que soy un marinero Navego la vía sin problema soy sincero Pana ya tú sabes que comencé de cero Me baño en el refresco y solo porque puedo Hago lo que quiero debajo de mi techo Me baño en el refresco y solo porque puedo Mami ya tú sabes este papi está bien hecho Si quieres la ganar Sé que está muy buena y todo Pero el que juega con fuego se quema Sabiendo que existen miles así de hermosas y así de nenas Quieres que por un ratito me den castigo me den condenar No lo estás pensando bien ¿Esto sabe? ¿Esto es una broma de raja? Lo de Y hay que estar Lo de una truco Porque sabe como, baby Porque sabe no ma de ni 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 Jajajajaj